Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videotutorial. En esta oportunidad explicaré la manera sencilla de configurar la herramienta CyberDock. Una utilidad necesaria para conectarnos con nuestro servidor de hosting a través de diferentes protocolos, por lo general LFTP. Para ello, lo primero que debemos hacer es ingresar al Launch Pack y abrir la herramienta. En el momento que he ingresado a la plataforma de CyberDock, si es la primera vez que iniciamos sesión, nos cargarán tres servidores, que de hecho son de prueba. Si desean, pueden dejarlos, o si no, seleccionan cada uno de ellos y pulsan el botón menos. De esta manera eliminarán automáticamente el servidor. Por ejemplo, si este lo quiero eliminar, pulso el menos, le digo borrar. Explicaré en este momento cómo es la interfase de CyberDock. Si deseo agregar una nueva conexión, pulso el botón de la parte superior, pero también puedo pulsar el botón más de la parte inferior. Si ya tengo varios servidores conectados y quiero hacer una acción rápida, simplemente selecciono el desplegable y tocaría sobre el servidor. Automáticamente, él se conectaría. Si toco el botón de acciones, el sistema me permite ver en un menú desplegable diferentes acciones que puedo llegar a hacer. Puedo, inclusive, editar archivos que tengo dentro del servidor con diferentes herramientas. En este caso, con el de editor de texto y Xcode. Cuando me encuentro dentro de un servidor y deseo actualizar las carpetas, pulso el botón actualizar. Por último, si deseo desconectarme de un servidor, simplemente pulsamos el botón desconectar. La interfase de CyberDock es bastante sencilla e intuitiva. En nuestra herramienta anterior de Faisila era un poco más robusta. CyberDock maneja un estilo simple y flexible. Realmente está desarrollado para facilitarte la vida. Ahora, entrando en materia de cómo debemos crear nuestra primera conexión a un servidor FTP. Pulsamos el botón nueva conexión desde los diferentes puntos que mencioné anteriormente. Al pulsarlo, el sistema automáticamente nos abre la siguiente pestaña. Primero nos pregunta el tipo de protocolo por el cual vamos a conectarnos. Por lo general, FTP. Pero algo, hacer acá una aclaración. Bien, esto es importante que conozcamos, en el momento que contratamos nuestro servidor de hosting, cuál es el tipo de protocolo que maneja de comunicación. A veces maneja SFTP o puede manejar FTP SSL, es decir, diferentes protocolos. Es importante conocer este punto para configurar correctamente la herramienta. Después de haber seleccionado el tipo de protocolo, continuamos a colocar el nombre. El nombre es una palabra clave, lo cual va a identificar qué tipo de acceso o quién es el dueño de este hosting. En este caso, colocaré que esta configuración que voy a realizar es para el servidor de Oscar. Luego, nos vamos para el apartado servidor. Aquí podríamos colocar la dirección IP o simplemente la página web. Si recuerdan, en FISILA, en el momento que hicimos la explicación, era prácticamente lo mismo. A continuación, nos carga el puerto. Por defecto, si he seleccionado FTP, él carga el 21. Pero tengan muy presente que si modifican ustedes en su averiguación, en el momento que van a mirar qué servicio tienen contratado, él maneja otro puerto, es importante acá actualizarlo. Cuando he terminado de colocar el puerto y el nombre del servidor, procedemos a colocar el nombre de usuario. Es decir, cuál es el usuario que va a controlar este servidor. Este dato también ha sido suministrado cuando adquirimos nuestro servidor de hosting. Después de esto, el sistema me carga un botón que dice más opciones, que por lo general está oculto. Si lo despliego, el sistema me permite configurar una carpeta determinada para este servidor, seleccionar el modo si lo tengo activo o pasivo, es decir, si este servidor está latente o simplemente lo tengo desconectado. El tipo de codificación. La carpeta de descargas. Es decir, cuando entramos al servidor y pulsamos sobre algún archivo y le decimos descargar, podemos predeterminar a qué carpeta queremos que se vayan estos archivos. Podemos colocar una URL de interés o unas notas. Son datos adicionales que ustedes gustan, puede llenarlos, pero no son obligatorios. Por motivos de este ejemplo, este servidor ya lo tengo pregrabado. Es decir, que cuando cierre sesión y abra doble clic, el sistema no me va a pedir contraseña. A ustedes, por ser la primera vez que hagan una configuración, el sistema automáticamente les abrirá una pestaña solicitándoles la contraseña de inicio de sesión al servidor. Pueden pulsar un icono que aparece debajo del campo de contraseña que dice recordar contraseña. De esta manera, ya el sistema la guardará dentro de su directorio de llaves y no tendrán que volver a digitarla. Cuando hemos realizado esa operación, podemos ingresar acá a favoritos y seleccionar el servidor. Pulsar doble clic y el sistema automáticamente se conectará con el servidor, negociará y me mostrará todas las carpetas que tiene. Por lo general, la carpeta que debemos editar o donde vamos a cargar nuestros archivos, se encuentra alojada en public.html o en la que tiene las tres doblebes. Ingresamos y aquí encontramos todos los archivos que tiene este servidor. Si pulso sobre alguno de los archivos, en este caso por ejemplo el de logo firma, y le digo con los dos dedos sobre el archivo, se me abre el menú desplegable y puedo descargar este archivo. Le puedo decir descarga A, es decir, selecciono una carpeta dentro de mi computadora para que aloje este archivo. Después de que hago esta acción, el sistema automáticamente me ha puesto una ventana de transferencias donde puedo ir visualizando el proceso. Ahora bien, si voy a subir un archivo, ¿cómo debo de hacerlo? Es muy sencillo. Puedo coger cualquier tipo de archivo y jalarlo directamente a la ventana. De esta manera el sistema va a cargar la fotografía a donde he jalado la fotografía. Pero si tengo bastante contenido, bastante información, simplemente pulso los dos botones, le digo subir, seleccionaría todos los archivos que deben de ir allí, por ejemplo, a seleccionar dos carpetas, y le digo subir. Automáticamente el sistema empieza a negociar y subir cada uno de los archivos. En la parte inferior puedo programar hasta máximo nueve subidas simultáneas de estos archivos. O puedo limitar el ancho de banda para que no se me consuma todo el recurso en únicamente haciendo esta acción. Es una herramienta bastante útil, dado caso que si estamos haciendo varias operaciones, el sistema o el internet no se nos vuelva demasiado lento. Esto ha sido realmente una configuración bastante básica de cómo debemos trabajar con CyberDog. Lo demás va por cuenta nuestra, de hacer una etapa de exploración y revisar realmente cuál de estas dos utilidades, FileZilla o CyberDog, se acomodan más a nuestras necesidades. Espero que este pequeño videotutorial pero consistente les haya servido. Si les gusta, los invito a que me regalen un me gusta, que me dejen algún comentario, o si les parece más interesante, se registren a mi canal. Periódicamente estaré subiendo videos con utilidades, ayudas y tips para tu Mac. ¡Suscríbete al canal!